¿Qué tal amigos? Te pa' que te enteres con Raquel Infante, Frank Mil Reyes con nosotros. Bienvenido a Pa' que te enteres, Frank Mil. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo están las expectativas con tu nuevo equipo? Hasta ahora, primeramente, gracias a Dios. Me siento bastante bien, súper saludable y con ganas de seguir dando el día a día, tú sabes. Un equipo nuevo, pero con la misma meta. Tratar de llegar a los play-offs primeramente y después de ahí, que sea lo que Dios quiera, a ver si ganamos la Serie Mundial. Frank Mil, ¿te sorprendió el cambio que te trajo aquí al conjunto de los indios de Cleveland? ¿Y dónde tú estabas cuando te lo informaron? Bastantemente, me sorprendió muchísimo. Estaba allá en el apartamento en San Diego, recuerdo que al siguiente día teníamos día libre, íbamos a jugar con los Dodgers. No me quise ir en el primer bus porque dije, no quiero dar un viaje de dos horas a venir que me cambien y tenga que regresar de nuevo para atrás. Me voy a quedar y me voy a ir en el bus que sale el otro día. Me quedé y ahí esperé con mi familia. Ahí fue donde tuve la llamada de mi abogado, Scott Boras. Me dijo que fui cambiado a Cleveland y me sorprendió bastante, tú sabes. No me lo esperaba. Mentalmente, ¿cómo se prepara un pelotero para este tipo de situación? Bueno, de verdad, no te voy a negar que estuve súper nervioso, que no sé cómo iban a hacer las cosas en el nuevo equipo, pero al ver la comunicación y el apoyo que me brindaron parte de mi compañero desde el primer momento donde se supo la noticia, eso me llenó de confianza. Y tú sabes, cuando llegué aquí a Cleveland, conociendo a todo el mundo ahí, a todo el staff, era como si me conocieran hace mucho tiempo, tú sabes. Eso me ayudó a sentirme en confianza y a seguir trabajando el día a día. Ramil, tú tenías una meta principalmente en el béisbol de Grandes Ligas de 35 cuadrangulares, pero papá Dios te está dando mucho palo y todavía queda tiempo de la temporada regular. Bueno, yo te voy a decir una cosa, yo no soy conformista, pero yo le pedí a Dios y trabajé para por lo menos alcanzar, o sea, obviamente los números están ahí, se ven que va a ser por encima de 35, pero yo le pedí a Dios 35. Lo que Dios me quiera regalar después de ahí, lo recibo con mucho gusto. Llegas a un equipo contendor como el conjunto de los indios de Cleveland, ¿qué has sentido dentro del equipo en estos días que llevas con ellos ya? Bueno, obviamente los que ustedes ven en el día a día, que es un equipo ganador, son muchachos que siempre están unidos, de verdad que me encanta el ambiente que estamos teniendo aquí en el Dogao, en el Clujado, mucha armonía, tú sabes, habemos muchos latinos y es una buena influencia lo que se está viviendo ahí. Finalmente, Ramil, sabemos que tienes que ir ya a República Dominicana, Leones del Escogido y tú con una temporada completa en Grandes Ligas, ¿qué hay que esperar? Bueno, no sé, de verdad que... ¿Tú sabías que es un poquito difícil la organización de los indios de Cleveland en cuanto a los permisos y eso? No sé, de verdad no sé, no he preguntado, pero si se presenta la oportunidad, claramente que voy a ir a jugar. ¿Qué tan importante fue la pelota de invierno para ti? Mucho, mucho, me enseñó muchas cosas y de verdad que ese poquito que aprendí, no tuve la oportunidad de jugar la temporada entera por una pequeña lesión que tuve en las rodillas, pero... Incluso fuiste operado, que mucha gente no lo sabía. Exactamente, pero si se presenta la oportunidad de jugar el año completo este año, sí lo voy a jugar, porque de verdad que el poquito que aprendí me sirvió bastante. Gracias por el minuto. Un saludo a toda la gente de República Dominicana y luego les cuento lo que pasó anteriormente. Bueno, muchísimas gracias por el apoyo y por el seguimiento que me dan a mí y al equipo y les pido que nos sigan apoyando. Vamos a dar mucha agua, bebé. Bueno, mi gente, aquí la historia detrás de esta entrevista con Fran Mill. Yo había entrevistado a Fran Mill en el Yankee Stadium. Lamentablemente, esa entrevista tuvo problemas y no pudo salir al aire. Pero comenzando desde el principio y un poquito rápido, porque sí quiero contar lo que pasó con Fran Mill, porque es la primera vez en mi carrera que me pasa. Había una serie antes del Yankee Stadium en el City Field. Yo había esperado a Fran Mill por unas cuatro o cinco horas y al final no se pudo hacer la entrevista. No coordinamos los tiempos. Ya él había terminado de entrenar y yo estaba haciendo otras entrevistas. No se pudo en el hogar de los Mex en Nueva York. Luego de eso vi el calendario, chequeé que ellos estarían aquí en Nueva York frente a los Yankees. Fui al Yankee Stadium. Desde que llegué, yo tengo acceso a la parte del Clubhouse. Entré al Clubhouse, le dije a Fran Mill lo que había pasado, que yo necesitaba entrevistarlo. No hubo ningún problema. Fran Mill es un muchacho grande, muerto de risa. Me dijo, te toca más de cinco minutos porque yo sé que tú me estabas esperando. Al final, él me dijo, vamos a hacerlo cuando ya yo salga, cuando tome práctica de bateo y eso. No hay problemas. En el Yankee Stadium estaba full ese día de gente en el terreno, en todas partes. La verdad es que fue un poquito difícil trabajar ese día. Pero al final, cada vez que él se quería acercar a mí para la entrevista, para llegar donde yo estaba, siempre había un periodista que lo paraba y yo lo miraba como quien dice, yo te estoy esperando. Y él, el pobre, no podía hacer menos que dar las entrevistas hasta que, por fin, para no hacerle el cuento largo, Fran Mill llegó a mí. Cuando él llegó al dugout, me dijo, pero vamos a colocarnos allí en la esquinita porque así no estamos en el medio y podemos hablar bien. Bueno, yo muevo mi cámara, ya yo tenía el equipo preparado con el sonido y que todo estuviera bien. Pues bien, nos movimos a esa parte donde ustedes no están viendo ahí en sus pantallas, pero hubo un error, quizás por la rapidez, no vimos, yo no me percaté del audio. Y oh sorpresa cuando llegué a mi hogar, señores. Es la primera vez que me pasa. Esa entrevista fue para mí una de mis mejores entrevistas este año. Por cómo él se abrió conmigo, por cómo me dijo todo lo que estaba pasando, por su mente, todo. Finalmente no pude hacer nada con la entrevista porque no se grabó absolutamente nada de audio. Nadie grabó el audio porque siempre, casi siempre me ponen teléfono y eso para grabar para otros programas. No pasó. Obviamente yo me sentía muy, 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 pero muy mal porque sabía el tipo de entrevista que había hecho. Y finalmente no pude mostrarles a ustedes ese material. Cuando chequeé el calendario de Grandes Ligas y vi que ellos tenían otra oportunidad en el City Field, o sea que seguían corridos aquí en la ciudad de Nueva York, inmediatamente me acredité. Y cuando fui al City Field, entonces entré otra vez al Clubhouse y hablé con Framil y le dije, ¿adivina qué? Y me dice, ¿qué? Digo yo, mira, mira tú mismo por tu propio sojo. Y le di mi teléfono cuando Framil está diciendo, oh, pero mira qué chula quedó, mira las imágenes. Pero él está dándole el volumen y me dice, pero, digo yo, no, no busques audio que no hay. Dice él, ¿qué? Digo yo, no. Y yo necesito, por favor, que tú me des cinco minutos más o tres minutos que yo lo hago en tres. Yo no puedo terminar esta temporada sin saber lo que va a pasar con los equipos en las siguientes etapas, sin entrevistarte y me dice, no, 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 no te preocupes por eso. Yo hoy no voy a, no estoy en alineación. Cuando yo salga y tome práctica de bateo, espérame que no hay problema. Señores, así fue. A las 6.30 de la tarde uno tiene que salir del terreno de juego. Ya Framil había practicado, pero había mucha gente, mucho público detrás de la caja de bateo que aquí se les permite entrar al público para verla, para presenciar las prácticas. Obviamente hay un programa para eso. Entonces Framil tenía familiares y amigos ahí. Él ya estaba hablando. La cuestión que a lo último ya yo no me aguanté y le dije, Dios mío, me van a sacar. Ya no había ningún periodista en el terreno de juego, solamente yo esperando a Framil. Yo tuve que interrumpirlo. A mí me apenó mucho porque no soy así. Le dije, Framil, por favor, me van a sacar del terreno. Y me dice, pero yo estoy, digo yo, pero por favor. Nada, Framil, feliz fue y me dijo, está bien, vamos a hacerla. Fue rapidito. Ustedes vieron que la entrevista dura tres minutos y pico, que ya ustedes la vieron al principio. Quise contarles esto porque es la primera vez que a mí me pasa. Aprendí mucho de esto. Yo tengo mi, yo tengo un apuntador para saber cuándo el audio está bien, cuándo no está bien. Y ese día yo lo tenía y no lo probé, señores. Quizás por la rapidez de que ya Framil tenía que entrar al Clubhouse. Y la rapidez de todo. ¿Qué me deja eso como tarea? Que no importa lo rápido que estén las cosas. Tú primero chequea porque al final puede pasarle a uno lo que me pasó a mí con esta entrevista. Entusiasmada de haberla entrevistado, de lograr el tipo de entrevista que logré. Y al final no la pude usar. Quizás por eso, por la rapidez, por no querer quitarle más tiempo al jugador. Gracias, Framil, por hacer posible esta entrevista. Para mí era muy importante porque tengo muchos seguidores que me dicen siempre, quiero oír a Framil, quiero oír a Framil. Y yo no había tenido la oportunidad de hablar con él. Es un tremendo ser humano y agradezco muchísimo todo lo que se dio para esta entrevista. Que finalmente los tiempos de Dios son perfectos y ahí está la entrevista. No quise editar esta parte porque quería decirse así, espontánea, de todo lo que pasó en el transcurso. Framil gozó mucho. Ustedes están viendo que fue una entrevista muy divertida. Ahí él me contó, en esa ocasión me contó todo lo que la gente no sabía, que fue operado de una rodilla, todo lo que pasó con eso, cómo se sintió realmente lo triste que estaba cuando se dio cuenta que el conjunto de los padres de San Diego lo habían cambiado, la química que había entre Fernando Tatis y él y los demás muchachos del conjunto de San Diego. En fin, una entrevista jamás se va a suplantar con otra porque las cosas fluyen en cada entrevista de manera diferente. Entonces, nada, yo quise contarles esto a ustedes porque quería guardarlo también. Quería contarles y ser un poquito más abierta con ustedes de que no todo se logra la primera vez. Y en el caso de Framil no lo logré ni siquiera a la segunda, fue a la tercera. Y no porque él estuviera indispuesto o yo no hice la diligencia, sino que por todo ya lo que le conté anteriormente. Prometo siempre chequear el audio, no pretender que porque hay otra persona chequeándome la cámara, todo está bien, no por mí misma. Cuídense mucho, los quiero, denle like, comenten, yo siempre respondo. Y nada, suscríbanse a mi canal de YouTube. Recuerden que es gratis para que te enteres con Raquel Infante.